¿Qué es la economía política? Definitivamente hay factores que son un poco dadas a la coyuntura política del país, en donde hay que recordar que para ser I más D se necesitan tres pilares. Por un lado están las universidades, por otro lado está el gobierno y también están las empresas. Si hay coyuntura política inestable, el empresario evidentemente se protege y deja de ser I más D. Por lo tanto ahí tenemos un factor que es relevante, si es que en los últimos años hemos tenido cierta inestabilidad o el país ha crecido menos, eso nos va a afectar directamente. ¿Qué es la economía política? Yo creo que hoy día hay dos factores que hay que impulsar rápidamente para ser un verdadero país que tenga I más D. Uno es tener una política clara de I más D, pero con una visión general, con un líder que sea el líder de I más D en este país y que sea un líder que todos sigamos, que tenga una visión de futuro y que no hagamos ciencia pura, sino que hagamos ciencia aplicada, es decir, hacer innovación en las materias que nos duelen, minería, energía. Ahí hay que poner el foco en los próximos 20, 30 años en este país. Pero hace falta un líder. Y Chile no tiene líderes en esta materia. Está súper demostrado que un ministerio de ese tipo mejora la situación y eso deriva en mejor crecimiento para el país, empleo, etc. Pero el depende está en si ese ministerio de ciencia y tecnología va a tener un poder transversal con los otros ministerios o no. Porque si no, se transforma en un ente dependiente y no va a poder tener un poder transversal con, vuelvo ahora al ejemplo, el ministerio de minería, el ministerio de agricultura, que en Chile es clave, el ministerio de energía, que es un tema que no ha solucionado Chile aún. Entonces, si tenemos un ministerio de ciencia y tecnología para ciencia aplicada, no para ciencia pura, y que efectivamente tenga un, no voy a decir un poder, porque políticamente puede ser una palabra muy dura, pero que tenga cierta injerencia en elegir la ciencia aplicada para esos ministerios, yo creo que tiene sentido. Que los próximos gobiernos, ojalá los tres próximos gobiernos, piensen definitivamente en hacer innovación en las áreas que Chile tiene que salir, que es tratar de sustituir sus commodities, volvemos al cobre, no sabemos lo que va a pasar con el litio, pero tenemos mucho y más de afuera que está pensando en cómo reemplazar estos commodities, y ese sí es un problema para Chile. Entonces, cuando un gobierno entienda esto a una visión de 20 años, creo que es importante, y ahí está el tema que no va a ser solamente trabajo de ese gobierno, va a ser un trabajo de todo el país para los próximos 20 o 20 años. ¡Gracias!